Es el síndico de Mitontic quien acusó que la presidenta Maruca Méndez ya vació las cuentas del ayuntamiento y debe por todo, sueldos, aguinaldos y hasta recursos de obras, que en conjunto se eleva a una suma de 9.192.198 pesos. Vinimos aquí como señor 2 para pedir solicitar la destitución de la presidenta por motivo que hay un mal manejo de recursos. Mitontic, que no ha pagado obras en las dos comunidades, a la MUL y Plunzibac, que están en sueldos y aguinaldos. La inconformidad que tiene la gente es que ya no lo van a permitir que siga manejando ese recurso, porque fuimos en el banco que aparece ceros, no hay cuentas ni aguinaldos, no hay nada en el banco. Luego de detectar que las cuentas del banco estaban vacías, la población se congregó para tomar una decisión. Ahí, a mano alzada, decidieron que solicitarían la destitución de la presidenta, quien, aseguraron, radica en San Cristóbal de las Casas, a 22 kilómetros de Mitontic. Se dio reunión a nivel municipal a los 8.500 habitantes donde lanzaron la mano que quisiera el cambio de la destitución de la presidenta. Entonces ahí me sueldo un hombre como presidente municipal para la destitución de la presidenta, su servidor, Abelardo Velasco Ordoñez. Abelardo Velasco dijo que quien manda en Mitontic es el esposo de la presidenta, mismo que ya ha sido retenido ante la falta de pagos de obras a las comunidades. Lo que sí estuvo retenido en una comunidad es Fernando, su esposo, pero no es presidente, no es porque está manejando como es su costumbre, como está subiendo el lugar de la presidenta. Donde sí yo estuve retenido en varios comunidades, fui yo, como síndico, porque fue a dar la cara, porque el presidente municipal del 28 de mayo salió huyendo por problemas que no quiso atender la comida de Chuaptique, por problemas de obras que fue cambiando fechas y fechas y nunca llegó a cumplir. Hay que recordar que en ese municipio le ha ocurrido problemas por la entrega de recursos. Alerta Chiapas le informó en agosto de 2023 de los 5.5 millones de pesos que se robaron y por lo cual fueron secuestrados los hijos de la presidenta, quienes fueron liberados hasta que reunieron la suma en efectivo y lo entregaron a pobladores de Opsinam, quienes acosaban un autorrobo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.